Un pepino, un pepinazo. Bueno, cuando estaba comprando un ordenador en una cadena muy conocida de tiendas acá en España, el señor me dijo, chaval, este ordenador es un pepino. Yo no sabía realmente a lo que se refería y es que en Madrid un pepino es algo muy potente, muy caro o muy vistoso, especialmente si se trata de un vehículo o cualquier dispositivo tecnológico. Una buena bicicleta, un buen coche o un buen móvil puede ser un pepino.